¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a salir en la tele! Ayer vimos las luces y eran impresionantes. Había una bola gigante que cambiaba de forma. ¿En Torrejón que es lo que hay? ¿Qué venimos a ver? La puerta mágica, ¿no? ¿De dónde venís entonces? ¿No sois de aquí? De Leganés. Y nosotros de Madrid. ¿Tú refueres es lo mejor que hay por aquí? ¿Por qué? ¿Sí? De los mejores que... Vamos, de los que vamos a dejar en Navidad, digamos, ¿no? El año pasado nos pudimos aparcar. Nos quedamos con las ganas de ver todo. ¿En serio? ¿Aquí también viniste? Sí, sí, aquí. Nos pudimos aparcar. Así que, Mauricio, este año venimos pronto. ¿Esta gente de dónde viene? Espera, espera. Que baja la que habla. ¿La que habla? Sí, la que habla. ¿Hay una que habla? ¿De dónde venís? De Tomelloso, de Ciudad Real. ¿De Ciudad Real? De Ciudad Real. A ver el Poblado Navideño. ¿Pero qué? ¿Pero qué estáis haciendo? Esto que es una excursión, ¿no? Una excursión del colegio. Del colegio Carmelo Cortés, de Tomelloso. ¿Qué es eso que llevas ahí? ¿Qué? ¿Una escoba? Sí. ¿Se la ha quitado la bruja? ¿Qué bruja? Del tren de la bruja. ¿Os habéis montado el tren de la bruja? Sí, yo no. Poblado Navideño. ¿Es los primeros de la cola? Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Como una hora. ¿Y qué pasa? ¿Que no abren o qué? A las cinco y media. A las cinco y media. Hasta ahora. Hola, duendecillos. Estamos en la casa mágica de Papá Noel. Que el espectáculo va a comenzar. Perdón, perdón. Adelante, duendecillos. Hola. Por aquí. En la casa mágica de Papá Noel. Pues lo primero que vamos a hacer es el calentamiento. ¡Calentamos! ¡Diago! Oye, estamos en forma, ¿eh? Sí, sí. El profe. El profe. ¿Estamos todos preparidos? Sí. ¡Vamos allá! ¡Abra Catín! ¡Abra Catán! Es un betón. ¡Vaya de felicidad! ¡Pero bueno! ¿Esto qué es, María? ¡Hola! ¡Ay, la nena está alucinando! Hola, ¿tú quieres ayudante de Santa Claus? ¡Ay, que está Papá Noel aquí! ¡Ay! Ahora, ¿y se ha excavado una tan chula? ¿Eh? Muy bien. Venga, ¿me habéis escrito la carta? ¡Sí! ¿Sí? ¿No? Bueno, no te preocupes, vos me la escribes cuando puedas, ¿vale? Mira. Mira, oye. ¡Joder, tía, qué cara! No, estoy tranquila. Y salimos por aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Chao! 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 ¿Pero de dónde venís vosotros? De Toledo. De Yucos. ¿Y los gorros los habéis comprado en Toledo? Todo, porque venimos en acusión, en autobús, y venimos todos igual para vernos. ¿Venís en autobús vosotros también? Sí. Es que había unos de Ciudad Real antes, que les había hablado ya ahí con ellos en el parking. Sí. ¿Pero cómo se viene uno desde Toledo aquí a Torrejón de Ardoz? ¿Qué pasa con esto? A ver la Navidad. A ver la Navidad, que no lo hemos visto nunca. Sí, ¿y cómo se habéis enterado que estaba esto aquí? Que ya es la que lleva la agencia de viajes. ¿Ah, eso es bien? ¿Una agencia de viajes? Claro. Entonces somos ánimos y venimos. Tú eres su hijo. La Navidad de Torrejón de Ardoz, ¿qué pasa? O sea, que ya salen las agencias de viajes. ¡Feliz Navidad! Comienza el gran espectáculo de la Puerta Mágica. ¡Uno, dos, 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 tres! Comienza el gran espectáculo de la Puerta Mágica. La Navidad de Torrejón de Ardoz, ¿qué pasa? ¿Cómo huele a churro por aquí? Hola. Tienes que estar fuerte tú para amasar eso, ¿eh? Bueno, a todos mañana, a todos. Oye, ¿está caliente eso, eh? Un poquito. Yo todos los días me regalo en todas las 5 de la mañana. ¿En serio? ¿La docena cuánto está? Hasta 6 euros. ¿Hay que coger el ticket de aquí, entonces? Sí. La corre a 1,50. Me lo digo todo si quieres. ¿Y el chocolate? A 3 euros. Pues los fines de semana hay mucha gente, pero bien. ¿Y vais a estar hasta que termine la Navidad? Hasta el 6. Hasta el 10 de enero. Qué barbaridad. El poblado de Navidad es el Navidad, ¿vale? Claro que sí. ¡Adiós! Esto es más grande que la Warner. Y que el parque de atracciones juntos se me apuran. Vaya pedazo de Noria. Y desde ahí arriba tiene que haber unas vistas espectaculares. Me voy a acercar. Es alta. Yo no sé los metros que tendrá, pero la veo muy alta, ¿eh? Yo he visto desde aquí abajo. Si me voy a atrever a montarme ahí, Dios mío. Tenga cuidado, piénselo dos veces. Cuatro Navicoins, sí, por persona. Navicoins. Navicoins. Cuatro salen a seis euros. Vale. Además de la visita a la casa de Papá Noel, el tobogán de hielo es una de las atracciones más deseadas por los visitantes de las mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. ¡Oiga, oiga! ¡Bueno! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oiga, oiga, oiga! Pero bueno, ¿estáis aquí para tiraros, no? Sí. ¿Esto cuesta algo? Sí. Tres Navicoins. ¿Tres qué? Navicoins. ¿Cuatro a cincuenta por cada uno que se tira o qué? Vamos, vamos. ¿Cuántas veces son? A ver. A ver. Ven, aquí se ve mejor. A ver. A ver, chicos, para arriba, por favor, que tenemos que trabajar. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Mírale cómo va! ¡Mira, mira, mira, mira! Oye, pero si me monto yo solo con la cámara no me la pegaré, ¿no? Te lo recomiendo mucho. ¡Uf! Es que es agua llave, tío. A ver un segundo. Vale, estoy preparado, sí. ¡Oh! ¡Oh! Agarre bien la cámara. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Uf! ¡Súbanse el sueldo! ¡Súbanse el sueldo ya! ¿Este que viene por aquí, quién es? ¡Ah, que os lo hago, digáis, el machismo! ¡Mirad el machismo! ¡Mirad cómo me han dejado! ¿Con los churumbeles te traes, no? ¿Son tuyos los dos? ¡Son míos, son míos! ¡Eso dice ella! ¡Hola! ¿De dónde venís? ¡Familia! ¡De entrevías! ¡Venga, Loli, canta un villancito! ¡Ven, ven y ven! ¡Ven, tu madre, madre, ven! ¡No se desee en el frío! ¡No se desee en el frío! ¡No se desee en el frío! ¡Olé! ¡Olé! ¡No se desee en el frío!